En esta oportunidad les traemos a la venta esta hermosa propiedad ubicada en Cantón El Escalón, Calle Sosa, San José Villanueva, La Libertad, El Salvador. Las características de este inmueble son las siguientes. La topografía de este inmueble es plana. El tamaño de esta propiedad es de 596.24 metros. En varas son 853.1 varas que hacen dos lotes y medio. La descripción técnica de este hermoso inmueble es la siguiente. Al oriente mide 38.50 metros. Al sur 32.00 metros. Al poniente 59.77 metros. La zona tiene un agradable clima. Esta hermosa propiedad goza de lo que es acceso de agua. A la par del terreno está lo que es la mecha de agua. Y la energía eléctrica pasa enfrente de la calle del terreno. El terreno colinda con la calle principal que va hacia Sosa. Aquí podemos apreciar lo que es el acceso principal de esta hermosa propiedad. Si es el haigazo. Hmm. Vamos a funcionar. Para solicitar información, comunicarse con la licenciada Jenny Aguiluz al 7922-9180. Estaremos a la orden para coordinar y mostrárselo.